Iguana de Galápagos, la Iguana Marina o Godzilla. Su nombre científico, Amblyrhincus cristatus. Habita en un solo lugar en el mundo, en el archipiélago de las Islas Galápagos, en el Océano Pacífico, Ecuador. Es una especie vulnerable según la UICN. Es una especie endémica de este archipiélago. Y es el único lagarto moderno que tiene la capacidad de alimentarse y de depender prácticamente del mar. Los machos son más grandes y las hembras son un poco más pequeñas. Su dieta se basa netamente de algas. Cuando ellas nadan para no perder calor, pueden ralentizar su ritmo cardíaco o aún aparar su corazón sin riesgo alguno. Pueden contener la respiración por más de 45 minutos y pueden sumergirse a una profundidad de 30 metros. Hay muchas que tienen diversos colores muy llamativos. Y estos son los machos cuando están en época de reproducción para atraer a las hembras. Y a causa del calentamiento global y del cambio climático, las temperaturas de los océanos varían mucho. Y esto genera que las algas de las que las Iguanas se alimentan escaseen. Y cuando estas escasean, ellas, su cuerpo lo reducen un 20% para no gastar energía de más. Pero cuando todo vuelve a la normalidad, ellas regresan a su peso ideal y sigue todo avanzando. Esto es una gran capacidad de adaptación. Es la evolución. Y estas son las Iguanas Marinas de Galápagos. Godzilla. Echate detrás de la bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!